Y me contacté con el hospital a ver si necesitaba mi ayuda. Así que me recibieron muy bien, me dijeron que toda la ayuda es bienvenida, así que me puse en campaña en las redes mías para poder buscar los insumos necesarios, ¿no? Claro, ¿y qué hiciste? ¿Pusiste una nota, una convocatoria ahí en las redes? Sí, tenía la impresora 3D que quería ayudar con el hospital Lucio Meléndez, que son mis vecinos. Y nada, pedí insumos, acetato, radiografías, elástico, filamento para imprimir, para poder seguir ayudando, ¿no? Y todo se difundió más de lo esperaba. ¿Cómo fue la repercusión? ¿Fue impresionante la convocatoria de la gente? ¿Enseguida respondió? Sí, la verdad que sí, toda mi familia, todos mis amigos me compartieron, todas las redes veían mis publicaciones. Y los vecinos se contactaron conmigo de todos lados, acá de San Asur, queriendo ayudar, ¿no?